... ... Buenas, youtuberas por el mundo Estamos aquí de nuevo, como lo habíamos dejado en el anterior video y... que parece ser que tengo que estar explorando mientras Red consigue combustible Así que no sé realmente ¿Dónde cojones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Si tengo que explorar? ¿Será que tengo que estar dando vueltas Por ahí como un loco hasta que Pues Rec me llame Eh, está enfiebrado con la pistoleta Tengo que darle Un poco de vida A A la tipa esta que ¿Cómo se llama? Por cierto, a ver, Alejandra Alejandra Vamos a darte un poco de vida porque Como te cojan por ahí te revientan Toma A ver Bendiciones Vamos a darte un poco más Para que estés full de vida Toma Vale Pues A ver Realmente no sé ¿Qué tengo que hacer? Pero voy a mirar en el Mapa A ver si consigo algún sitio en que tenga que ir Aquí me aparecen estos recuadros Que no sé si será algo en especial Pero primero voy a ir el de aquí que me queda más cerca Y Y a ver qué es Qué realmente sucede A ver Habla ¿Eh? ¿Te necesitas ayuda? ¿Eh? ¿Ya? Dudo que puedas comprender la magnitud de los problemas Dudo que sean peores que esto Se suponía que era una oportunidad Perdida La boca de mi refugiadista me roba El El maricón de mi refugiadista me roba Vale minutos Vale minutos Vale minutos Vale parece ser que Eh Donde está Todo el tinglao Donde sabía que tengo que ir a explorar Es en el bufete ese El rollo está aquí dentro ¿no? A abrir Y ¿Qué Creo que puede suceder aquí dentro? Hay Hay ¿Qué comida tiene? ¿Qué hace si no? Trompé ¿Algo? No Hostia Hostia Cap hope Jajaja Jajaja ¿Eh? ¿Dónde demonios es eso? Y ¿Dónde? 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 Dónde? Mi madre Pues no Esta mujer como Como no nos vayamos ¿Qué nos come nosotros dos y dos? Tiene una solitaria adentro que te alucina ¡Qué pasta! ¡Tengo hambre! ¡Mántate de mí conmigo! Mi madre la obsesión ¡Ay, divo! ¿Qué dice? No Para nada Eres fuertecita solamente Te voy a cortar en rebanada ¡Vomitando esta! Te voy a coger ¿Dónde va? ¡No! ¡Hostia! ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿No querés comer? ¡Toma comida! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Uff! ¿Pero cómo es...? ¿Cómo una cuerda esta en la silla Esta me puede hacer tanto daño, digo? ¡Eh! ¡Hostia! No puede ser, no puede ser Ven pa' aquí Toma ¡Hostia! ¡Levándate, levándate! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Venga! ¡Toma! ¡Un lechuguita! ¡Toma el tomate pa' dentro! ¡Toma! ¡No querés comer! ¡Uff! ¡Te vas a reventar! ¡Uyé! ¡Toma! ¡Pero! ¡Dale con la katana, digo! ¡Toma! ¡Revánala! ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Uff! ¡Por fin! ¡Mi madre! Se quedó hasta con el 2, no, la verdad ¡Uff! ¡Vámonos de aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Porque es! Como nos quedemos ahí Vamos a salir todos salpicados ¡Vete de ahí, tío! ¡Venga! ¡De pulgar! ¡No se puede ni despegar del cacharro! ¡Está pegada a la moto! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Lo que he visto! ¡Misión completada! ¡Supone! La katana esta no me ayudó mucho hoy Pero bueno Aquí me dio una llave de cocina ¡Mmm! Ha tenido una llave de la cocina del buffet ¡Interesante! ¡Sí, sí, sí! ¡Interesante! Vamos a ver A ver Si consigo algo aquí dentro Supuestamente había comida Pues claro que comida aquí Poder y regalar Vamos a comerte un trocito de tarta Dale un poquito a Alejandra Para que él comparta Toma Alejandra Te gusta, ¿eh? Y todo se lo quería comer a colegas Sin nada Venga pues Vámonos de aquí Coger Vamos a coger un vehículo Vamos a coger este coche Súbete, venga Eh, puto gordo ¿Te subiste? No te veo Ah, estás ahí, sí Estás dentro del coche No, 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 a ver qué pasa aquí ¿Qué cojones pasa aquí? Eh, tú Está macana Esa forma no ha hecho más que joder desde que vivo aquí Tío ¿Pero qué dice? Vaya, tengo que terminar de hablar con aquel Venga, dime ¿Qué más tengo que saber? Pero hay que tomarse las cosas con carne Vamos a ver qué me dice la carne Bum, bum, bum Si tengo que darle Para el pelo Que yo soy bueno, madre Joder Claro, joder Venga, yo ¿Pero yo que soy aquí? ¿De informador o qué? Basta, basta Es hora de enterrar el hacha de guerra ¿Y qué hay de los zombies? Se comieron a Bogdan, mi marido Necesito armas para protegerme Y la comida Bueno, de hambre Basta, los dos Si voy a buscar comida y armas Os portaréis como buenos vecinos Bueno, no lo garantizo Pero puedo intentarlo No me da falta La cosa está muy mala Pero haces por bien Bien Volveré tan pronto No quiero que la te fuera Mientras esté fuera Vale, es decir que tengo que buscar armas Para los coleguitos Estas ahora, ¿no? Porque solo no se pueden defender Deposita comida Mira, te voy a buscar comida Ahí tienen toda la comida No tienes comida No tienes todas las armas Y toda la comida Creo que ya pueden ya Deber estar en paz Habla con Mab Mab Pues venga, ya está Solucionado todo Hablar con la mujer Para que quede la cosa en paz Claro que sí, abuela Así me gusta Luego te pediré unas albúndicas O algo Vale Vale, amigos Youtuberos por el mundo Lo dejamos Por hoy hasta aquí Y así que nada Nos veremos en el próximo vídeo Así que nada Hasta la próxima Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!